Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Reto 4 elementos tiene una extensa lista de contendientes que ya cumplen su misión en las pruebas que además aumentaron de riesgo, de tal forma que su trabajo debe ser bien pagado de acuerdo con las cifras que exponen cuando ganan. Y es que no hay información oficial, señores, que detalla cuál es la cantidad exacta que percibe cada miembro de Reto 4 elementos. Los datos que comparten los spoilers aclaran que los montos económicos son distintos según la popularidad y trayectoria que distingue a cada celebridad. Se desconoce si el salario se les entrega de manera diaria, semanal o mensual. Y es que las filtraciones de otros sitios añaden que la producción extiende cantidades de hasta 200.000 pesos por semana a estrellas como Salvador Cervoni. Por otro lado, antiguas concursantes como Alejandra Rivera obtuvieron cifras de hasta 55.000 pesos. Pese a que nada está confirmado, se estima que los sueldos de los participantes de Reto 4 elementos van de 18.000 a 200.000 pesos por semana. Y es que los integrantes de la cuarta temporada de Reto 4 elementos son Aureli Garzonio, Andrea Rochi, Gotacol, Paola Peña, Emiliano Estrada, Jesús Laura Morales, Yanis Betancourt, Raquel Becker, Denny Cayu, Julio Camejo, Delia García, Salvador Cervoni, Miguel Martínez, Rosa Caifa, Rodelfer de la Mora, Miguel Arce, Pamela Zapata, Graco Santaella, Irvin Villatoro, entre otros. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal. ¡Gracias!